y papá que 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 Noemí que estuvo ayudando, Adriana, Aarón, Benjamín, ahí también estuvo un rato Sandra y al hermano Néstor que ayer y hoy estuvo trabajando ahí en la iglesia, estamos edificando, estamos, dijo el mosquito, están haciendo el baño y bueno, la verdad que el hermano Néstor se puso al hombro esa carga y ahí ayer, hoy estuvo trabajando, así que seguramente está viajando para Varela, para el alpino, tenía que llevarle algo a la madre y bueno, terminó ahí de trabajar en la iglesia y se fue para el alpino y bueno, muy cansado, pero bueno, dice la palabra del Señor que él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene, así que yo sé que el hermano mañana va a estar y esta semana Dios lo va a sorprender, lo va a sorprender porque Dios no es deudor de nadie, cuando nosotros servimos al Señor, cuando nosotros realizamos una tarea y lo hacemos de corazón para el Señor, Él nos sorprende y dice que Él honra al que le honra, así que si está escuchando hermano Néstor, Dios lo bendiga y muchas, muchas gracias por todo, así que bueno, Matías, ¿qué contás? ¿Tanto tiempo? Acá estamos, acá estamos, estamos mejorando favorablemente, mejorando favorablemente y bueno, así que para el que no, para la audiencia, bueno, he tenido un accidente, me han chocado y se han ido, como te contaba hace un ratito y bueno, ya también te digo gracias por haber estado, porque para la amada audiencia, ustedes saben que Isabel está al tanto de todo y si no, ya le decís y ya, ¿a dónde estás? y ya estuvo ahí ya directamente, así que agradecido Isabel, Dios te bendiga y gracias por haberme alcanzado hasta mi casa, a vos y a Néstor y bueno, haber estado en el momento difícil, ¿no? Que todos pasamos por alguna lucha, ¿no? Y bueno, este choque que he tenido, pero bueno, agradecido de que muchos me han dicho, oh, podía haber sido peor, te podían haber, etcétera, todo lo que podía haber pasado, ¿no? Y al haber que me haya chocado un coche con un tráiler y me haya enganchado el tráiler, fue una bendición que me haya agarrado con la rueda, ¿no? Porque hoy es un malestar, rengueo, pero me declaro sano, ¿no? Por el poder de la palabra de Dios, pero también sabiendo de que fue él el que puso su mano de misericordia para que no haya pasado a mayores. Así que bueno. Así es, así es. En realidad, si nosotros a veces pensamos después que ya pasan las cosas y decimos, menos mal que no pasó nada grave, pero en realidad sabemos que Satanás no vino para darnos un susto, sino que él vino, la palabra de Dios dice que Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir. Él quiere, él odia al ser humano y él no viene para darnos un susto, sino que él viene para directamente exterminarnos, para directamente arruinarnos. Pero qué bueno que es que Dios le pone un límite, Dios le pone un límite a Satanás. Y bueno, el día sábado fue así. Si bien tuvo un susto, un poco de lastimadura en sus piernas, pero gracias a Dios que pudo ir solo a la comisaría. Bueno, yo solamente, como le dije, Matías, no voy a hacer de gran cosa de ayuda, pero por lo menos voy a estar ahí al lado tuyo. Claro, estar presente, porque a veces, yo siempre digo, como hablaba anoche el pastor en la reunión, que hablaba que a veces una palabra puede transformar la vida de la persona o puede cambiar el momento en el cual la persona esté viviendo la circunstancia, ¿no? Vos podés estar viviendo una circunstancia, una época de cosecha, una época de sequía, lo que sea, pero a veces ese momento también lo que determina es con las personas que uno se rodea, ¿no? Las personas que son de bendición. No importa el estatus de vida, si es millonario o no es millonario, pero ya con tenerlo a Dios en el corazón y ya que te dé una palabra que te puede motivar a mejorar ese día, a transformarlo, y a mí me habló mucho en eso, ¿no? A pesar de lo que me tocó pasar, también saber de decir, qué bueno poder decirte, Isa, me pasa esto, me pasó esto, Néstor me pasó esto, Jorge me pasó esto. Personas que, con sus defectos, con sus virtudes, con sus grandezas y con las luchas que estén atravesando, pero que tienen a Dios en su corazón, ¿no? Que si vos hoy en día agarrás y vos me decís, Mati, ¿sabés que tengo ganas de poner una pollería? Y no va a faltar oportunidad de que en la calle hay desalentadores sociales, ¿no? Porque está lleno, está lleno, ¿no? Y te parece vos ponerte una pollería. Ahora todo el mundo se pone una pollería. Ahora que sos el rey del pollo, ¿no? Entonces, son personas que, al haber sido atormentadas, golpeadas o por algo, están viviendo o en el pasado o ya tienen una ansiedad que va más adelante, ¿no? Pero que hay algo que los tiene bloqueados, cegados, que no los dejan construir el presente, ¿no? Y todo lo que te van a decir, me quiero comprar un auto. Ah, ese auto es una porquería, no se consiguen los repuestos. ¿Por qué tienen que ser todas esas cosas? Y bueno, eso quería hacer una pequeña reflexión porque me llevó a eso, ¿viste? A eso de que teniendo hermanos en Cristo que sean de bendición y nos ayuden a crecer, a estar en un momento grato en lo que estemos compartiendo. Y a la vez, o sea, bien, ¿no? Así es. Y siempre, yo siempre digo que a veces queremos que Dios nos ayude o que estamos pasando situaciones y decimos Dios, oramos que nos ayude y Dios va a usar personas. Y yo siempre digo esto, que Dios usa, Dios une a los locos, porque realmente justo me llama el hermano Néstor y a Matías tuvo un accidente, están, ¿quiere ir? Sí, es lo que yo estaba queriendo escuchar. Y siempre digo qué necesidad que tengo de aprender a manejar para poder moverme, pero siempre, siempre Dios manda a sus ángeles, siempre Dios manda. Y le estoy tan agradecida al Señor, tan, tan agradecida al Señor, porque dice, la palabra de Dios dice que no hay justo desamparado. Qué hermoso saber que el Señor no nos desampara, qué hermoso saber que Él está siempre ahí. Así que, Matías, los teléfonos para que se puedan comunicar. Bien, tenemos el teléfono por el cual la vía WhatsApp, que se pueden comunicar. Y si quieren compartir algún audio, que sea breve, gente, porque sabemos que hay varias personas que están del otro lado y le queremos darle lugar a que cada uno pueda compartir, ¿no? Y bueno, el número de WhatsApp es 11-37-78-1809. Repito, 11-37-78-1809, Isabel. Así es, qué bueno. Bueno, saludamos a todos los hermanos que están ahí escuchando y mirando por el Facebook de la iglesia, de la radio, perdón. A ver, ¿hay alguien, hay algún mensaje, Matías? A ver, ¿hay algún mensaje ya, directamente? Qué rápido, qué rapidez. Bien. Sandra Maciel. Bueno, Dios te bendiga, Sandra, para vos y tu familia. Nos están viendo. Hernán Celona, y bueno, esos son los que están, que me figuran aquí, que... Mosqueira Noemí, también. La hermana Noemí, ¿cómo no va a estar Noemí? Por favor. ¿Cómo no va a estar? Por favor, sí, le dijimos, vamos a la radio. Ah, y ahí se está firme, junto al pueblo, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Bien. Mosqueira Noemí, Dios te bendiga, para vos y toda tu familia. Bueno, yo quiero compartir un salmo, el salmo 145. Dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Dice, cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescriptable. Generación a generación celebrará tu sobra, anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todo tu sobra, y tu santo te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres, sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene, Jehová, a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú le das su comida a su tiempo. Abre tu mano, y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos, y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca. Dice, y todos bendigan su santo nombre. Eternamente, y para siempre. Qué hermoso este salmo, que dice, sostiene. En el 14 dice, sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Qué hermoso saber que el Señor siempre nos sostiene. Y aunque en algún momento caemos, Él nos va a levantar. Dice, oirá a sí mismo el clamor de ellos. ¿De quién? De los que le claman. De los que le claman al Señor. Dice, oirá a sí mismo el clamor de ellos. Jehová guarda a los que le aman. Dios guarda a los que le aman. A veces pensamos que, bueno, Dios con todo es... No. Uno de repente como persona, de repente uno ayuda o hace cosas. O sea, pero cuando un hijo viene, cuando un hijo viene a pedirnos algo, es mi hijo, es mi hija. Y Dios también es lo mismo. Si bien Él ama su creación, el ser humano fue creado por Dios. Pero no todos son hijos. Todos somos criaturas de Dios. Pero hijos de Dios son los que recibieron a Jesús en su corazón. La palabra de Dios dice, la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les da poder de ser llamados hijos de Dios. Y no estamos hablando de religión. Vos podés ser católico, podés ser evangélico, podés ser testigo de Jehová, podés ser mormón. Podés tener la religión que quieras. La religión no te va a salvar. La chapa no te va a salvar. El único que te va a salvar se llama Jesús. ¿Y cómo te salva? Pidiéndole perdón. Abriendo tu corazón. Reconociendo que sos pecador. Y a veces decimos, y no, pero yo no maté a nadie. Yo no, no, no está fe a nadie. Yo, de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa, soy una buena persona. Sin embargo, la Biblia dice que todos, todos pecamos. No hay santo. No hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, dice. No hay, no nos podemos justificar delante de Dios. Por más bueno que seamos. Porque, o sea, a veces decimos, no, pero yo soy bueno. No, en la Biblia dice que no hay. No hay uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por más, a veces tenemos toda la intención del mundo. Pero con la intención no hacemos nada. Fallamos, fallamos. Así que, pero qué bueno que es que reconocemos. Reconocer que somos pecadores y que somos necesitados de Dios. Y por más que diga que sos ateo, yo tuve un patrón que era ateo. ¿En serio? ¿Cuál es esa experiencia? Yo, cuando vine de misión, era muy jovencita. Porque, Isabel, viste que todos los que te dicen que son ateos, pero en el momento donde, no sé, se golpearon algo. Ay, Dios mío. Sí, bueno. Ni siquiera lo dicen. Sí, este hombre era ateo. Y yo me vine de misiones. Y yo siempre digo, yo fui una persona muy difícil porque yo todo cuestionaba. Y yo me vine de misiones y trabajaba en una casa de familia. Y la familia era, fueron muy buenas personas conmigo, muy buenos. Y este hombre tuvo un accidente. Y le iban a hacer un trasplante de hueso. Iba a quedar rengo. Entonces le iban a sacar un hueso de una parte y le iban a hacer un trasplante. Y yo ahí hice un pacto con Dios. Yo le dije, si vos lo sanás, yo me bautizo. Mostrame que sos real. ¿Y sabés que Dios hizo eso? Y él era ateo. Cuando a mí me llamó la mamá y me llamó la esposa, todos me agradecieron porque sabían que yo había pedido en la iglesia. Y yo congregaba en la iglesia de Claudio Freison. Mirá vos. Cuando lo trajeron a la casa, porque fue algo que realmente fue un milagro. Porque lo llevaron hasta el quirófano, lo hicieron dormir. Pero cuando le hicieron la última placa, ya para hacerle el trasplante, estaba el hueso. No le faltaba, estaba todo. Que hasta los médicos decían, fue un milagro. Y bueno, cuando yo lo vi, le dije, don Carlos, usted ahora no me va a decir que Dios no existe. Y él me dijo, mirá Isabel, todo ser humano llega al límite, a un límite, que reconoce que hay un ser superior. Que hay. Que hay un ser superior. Y yo recuerdo que cuando yo me bauticé, él era muy amigo del doctor Favaloro. Y cuando yo me bauticé, él fue a mi bautismo. Y recuerdo que cuando él le contó al pastor Claudio Freison, me quedó grabado lo que el pastor dijo fue, Dios no llega ni muy temprano, ni muy tarde. Llega en el momento justo. Y es así. Y él siempre decía, Y él fue una persona que fue monaguillo. Y estaba muy desilusionado de la religión. Y él decía siempre, la única iglesia que voy a ir es a la iglesia que vais a ver. Fue algo que realmente, y ahí me bauticé. Tenía 18 o 20 años. Me bauticé y vi la mano de Dios. Y como Dios ha sido bueno. Dios, la fidelidad de Dios. ¿Cómo no voy a creer? Por eso siempre digo, ¿Cómo no lo voy a servir? ¿Cómo no voy a creer en Dios? Si él ha sido bueno y ha sido fiel conmigo. Y para él es fiel. Solamente tenés que creerle. Y dice que la fe, si tenemos la fe como un grano de mostaza, a eso ya Dios le alcanza. Pero la fe también es un músculo. Hay que entrenarlo. ¿Sabías vos que la fe es como un músculo? Hay que entrenarlo. A cada uno Dios nos dio una medida de fe. Ahora depende de vos si esa fe va creciendo. Claro. En el transcurso de que uno va caminando con Cristo, ahí tiene que, como el teléfono, ¿no? Vos lo tenés que cargar. ¿Y cómo lo cargas? Y la oración, leer la palabra, ¿no? Amén. Y bueno, Matías está comiendo factura. Así que justo la agarramos. Y bueno, quiero agradecer a la hermana Susana. Susana, la hermana Susana tiene ahí la panadería en la calle Baigorria y Churrinche. Si por ahí andás, vivís cerca, anda a comprarle, anda a comprarle porque es una hermana que bendice tremendamente el comedor. Y yo digo siempre que ella no tiene idea a cuánta gente está bendiciendo, a cuántas familias. Y es algo hermoso. Y la palabra del Señor dice, te bendeciré y serás de bendición. Y muchas veces queremos que Dios nos bendiga primero para bendecir. Y no, porque siempre pensamos, no, pero es poco. No, pero todavía pena tengo para mí. Y no, de lo poquito que tenés, me empezá a bendecir, empezá a bendecir, empezá a compartir con otros lo poquito que tenés. Y sabés cómo Dios te va a multiplicar, sabés cómo Dios te va a bendecir. Porque la palabra de Dios dice, bienaventurado el varón que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. La palabra de Dios dice que al que al pobre da, a Dios se lo presta. Y Dios no es deudor de nadie. Así que ahí le voy a pedir a Facundo que esté preparando una alabanza. Y vamos, ya le dedicamos a todo lo que están ahí escuchando, ¿no, Matías? Sí, 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 están escuchando. Del otro lado tenemos a Sergio Alejandro Villanueva y Mosqueira Noemí, hermana Noemí, dice, Dios los bendiga. Pastor Isabel, hermano Matías y hermano Facundo. Así que gracias y Dios los bendiga y los multiplique con todo tipo de bendiciones. Gracias. 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 Dios los bendiga. Y bueno, qué palabra que compartió Isabel en este momento, ¿no? el Salmo 145, el Salmo 145, que decía, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos, ¿no? Y me quedé en eso, me quedé ahí en ese, sobre todo lo que leyó el capítulo ante las aflicciones, ¿no? A veces que uno puede recibir cualquier tipo de aflicción, ¿no? En estos tiempos que estamos viviendo, proféticos, o bueno, cada uno lo llama a su manera, pero también sabiendo de que tenemos un salvador, una persona que nos cuida, que es el Señor Jesucristo, y que nos hace enfrentar las adversidades, ¿no? Y muchas veces uno la puede enfrentar uno, y cuando lo enfrenta uno la situación termina mal, la verdad que termina mal, porque a veces termina de pasar por una consecuencia que no es la que uno espera, ¿no? Porque a veces uno espera que el resultado sea favorable, y bueno, ¿y Dios dónde estaba? Pero si vos no lo metiste en la ecuación, ¿cómo se va a meter Dios en tu vida si vos a Él no lo pusiste, no? Y uno acá, en lo que dice en el versículo 14 del Salmo 145, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Pero esto siempre hablando en la persona que busca de Él, ¿no, Isabel? O sea, la persona que uno encomienda a Jehová tus caminos, o sea, siempre está poniendo al ser humano como diciendo, vos podés elegir, vos querés comer esto, va a pasar esto, vos querés comer esto, va a pasar lo otro, ¿no? Y a veces uno te dice, Dios, comé asado, y vos querés comer lo otro, y vos decís, ah, usted parece, me cayó mal. Y pero ¿quién te manda meterte ahí? ¿Quién te manda? A veces hay situaciones, o sea, he escuchado, el pastor había hablado y había puesto un ejemplo de una persona que se había contraído del virus del HIV, ¿no? En el cual, a través de... y fue a pedir consejería, ¿no? ¿A dónde estaba Dios en este momento, no? De enojado, ¿no? ¿Dónde estaba Dios que yo me tuve que agarrar eso, esto? Entonces el pastor le dice a esta persona, le dice, pero ¿cómo fue? Con el amor de Dios, ¿no? Sabemos que... ¿qué fue? Y fue, nada, lo pasa que yo estaba con mi señora separado, ¿viste? Medio, medio, ¿viste? Una cañita al aire, ¿quién no se manda una cañita al aire? Y el tipo estaba adulterando en un hotel alojamiento con la persona que no era su mujer, ¿no? Y ¿dónde estaba Dios? Y ¿dónde estaba Dios? Y Dios va a estar en su lugar. Y ¿qué tenés que estar haciendo vos en ese lugar, no? ¿Qué tenés que andar metiendo en la boca del lobo y después pidiéndole socorro a Dios, no? O sea, meto los dedos en el enchufe total, Dios me va a cuidar. Claro. Y bueno, es una... Pero me quedé ahí, ¿cómo hizo del versículo, del capítulo, no? Pero el versículo en el contexto es cómo te va hablando Dios sobre la palabra, ¿no? Que es viva y eficaz, ¿no? Dios te sostiene, pero te sostiene cuando vos vas caminando en la dirección que Dios quiere. Vos te podés equivocar, pero es distinto equivocarse yendo por el camino. Dios te dice, andá por esta cuadra que no pasa nada. Y vos ganás y decís, no, no voy por esta, voy por la otra, porque la verdad que ya está. Y después te pasa de todo y vos decís, no, ¿entendés? Pero si vos caminas equivocas... O sea, Dios te dice, camina por acá. Pero vos fuiste. Y bueno, podés encontrarte un par de perros en el camino, lo que sea, pero vos estás obedeciendo a él. Y él te va a cuidar, a pesar de que los perros te vengan a ladrar, van a ladrar nada más, ¿viste? Así que bueno, eso quería compartir. Que a veces el ser humano quiere los atajos. Siempre buscamos la manera más fácil, pero por más difícil que veamos, tenemos que saber que si Dios nos dice, y él nos habla a través de su palabra, cómo tenemos que conducirnos. Entonces, si nosotros nos conducimos por la palabra de Dios, aunque de repente podemos, aparentemente estamos perdiendo, pero a la larga vamos a ver la bendición. Amén. Porque a veces parece que los que están en el mundo son los ganadores, los que desobedecen a Dios, parece que son los ganadores. Y como Jesús dijo que los últimos serán los primeros, ¿no? Sí. Parece contradictorio, ¿no? Pero a veces como personas que, si hacemos un, no sé si un paréntesis, o por ejemplo, a mí se me viene de poner un ejemplo, ¿no? Como muchas personas, por ejemplo, lo ven al vecino o algo, ¿no? A cualquier persona X, no vamos a poner nombres, nada, pero un vecino X vos lo ves y el tipo, un cero kilómetro, esto, 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 y con los ojos que lo mira la gente dice, ¡Fua, este tipo, mirá, yo quiero ser como ese, todo! Porque lo que ve la persona de esa persona son las riquezas, ¿no? O mirá cómo está ese hombre, qué bendecido, dice la gente, ¿no? Dicen la gente. Pero muchas veces esas personas, vos terminás escuchando y te terminás enterando, ¿no? Obviamente. ¿Y qué hace? Y no te digo que mata abuelita los viernes ni nada, pero andan mal los caminos. ¿Qué hace? Y no, le pagan una plata para que no diga esto, no haga lo otro, haga esto, y que bien, ¿verdad? Pero el tipo se metió en política o se metió en cuestiones, o sea, que van más allá. Que obtiene su beneficio por lo que él hace, pero siempre alguien tiene que perder para él tener un beneficio. No sé si me explico. O sea, él para tener su bendición le tiene que pisar la cabeza a otro. Y la sociedad lo van a ver, ¡fuah! Este tipo, mirá el auto que tiene. Como la rueda que va girando en la aceptación. Decir, no, lo acepto porque es un capo, porque él es ingeniero agrónomo en tal cosa. Y eso le da un significado a él por lo que es, ¿no? Eso es como lo mira la sociedad a la persona. Pero no lo ven como diciendo, mirá, el tipo es un hijo de Dios, es aceptado, tiene. Y después, por último, tiene los logros que tiene, ¿no? Sea las riquezas que tenga, pueden tener 50 casas, lo que sea, ¿no? Pero eso sabemos que se lo da Dios. Siéndole fiel a Dios, y Dios viene en la ciudad de las riquezas, ¿no? Y cómo la rueda está girando al revés, ¿no? Cómo que la gente necesita ser aceptada por lo que tiene, por el título que tiene, para que la gente lo valore, ¿entendés? O sea, valorada por los logros. O sea, eso se ve muchísimo. Y bueno, relacionado a lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Así es. Y cómo nosotros, como hijos de Dios, tenemos que conducirnos. Porque hoy por hoy es como que a lo malo se le dice bueno y a lo bueno malo. Porque vos me contabas el sábado que cuando te atropelló el auto, fue enfrente de una parrilla, había gente. La deshumanización. La verdad que fue terrible que yo, te digo Isabel, me reí. Te digo la verdad. O sea, voy a contar para la audiencia breve. Yo venía por la calle con un carro y justo venía un coche con un trailer y me chocó y se fue. Se escapó. Cuando muchos me preguntaron, cuando los cuento, ¿no? Y pero que vos qué viste, lo que vive y el cielo. Porque cuando me engancha la pierna izquierda de atrás, yo me levanta, miro para arriba y caigo. Y el primer signo que yo atiné fue a rodar como bicho bolita, pero para el lado del cordón. Porque venían autos atrás. Y ahí pude ver la deshumanización de la gente que me reí. Me levanté como pude, me apoyé. Y nadie. Estaban todos ahí en la suya. No es nada. Es un perro, ¿viste? Y como muchos dicen, ay, pobrecito el animalito. Mira, pobre perro y todo. Y capaz que a mí, como lo que me pasó, ni pelota, ¿no? Cómo la gente se deshumaniza con la persona y tiene más valor. Un perro, un gato, ¿entendés? Pero bueno, ya está. Dios lo bendiga igual. Y bueno, con respecto a eso, a mí me pasó una vez, o sea, no tuve un choque, no tuve... Pero no sé qué había pasado. Y yo, la verdad que venía y le decía, Señor, háblame, Señor. Siempre cuando algo me descoloca, yo siempre le digo, Señor, necesito que me hables. Necesito, porque una vez hablando con mi hija, ella me decía, mamá, pero vos todo lo llevas a lo espiritual. Y digo, lo que pasa es que si yo no lo llevo a lo espiritual. Y la palabra de Dios, ¿qué dice? Que nuestra lucha no es con carne ni sangre. La lucha es contra potestades, contra hueste de maldad y con respecto a los malos. Y siempre todo está en la palabra de Dios. Todo lo que nosotros, las preguntas que tenemos y que nos hacemos, está todo en la Biblia. Está todo en la palabra. Todo. Aparte, todo lo que está pasando, ¿no? Todo. Vos prendés hoy en día, no digo Discovery Channel ni nada, pero por ejemplo, ponés internet. Se está secando el mar rojo, el Éufrates, ¿viste? Son señales, ¿entendés? Yo no me voy a poner a decir, como hay varios que dicen, no, pero ya el Apocalipsis está mañana a la tarde. No, 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 no en ese contexto no, pero también viendo las señales de lo que estamos, ¿no? Es que tenemos que ver. Y la palabra de Dios que dice, que a causa de multiplicarse la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Que Dios nos guarde de eso. Que yo siempre, yo siempre, todos los días le pido al Señor eso, que yo no quiero que se enfríe mi amor. Yo no quiero, yo le digo siempre al Señor, ayúdame, ayúdame a seguir. Y con respecto a los malos, Matías dice en el Salmo 37, el camino de los malos. No, mira, justamente lo que estamos. El camino de los malos, dice, y el Señor acá nos habla a nosotros. Y en esta noche, esa palabra, y quizás hay alguien ahí escuchando a través de estas ondas radiales, o nos está mirando, y está pensando lo mismo que nosotros. Está pensando, yo a mí, te corto, a mí vos sabés que cuando he tenido preguntas, el pensamiento de que cómo puede ser que se prospere, cómo puede ser que el otro, ¿por qué no se le cae el piano al otro, viste? Señor, ilumínalo o elimínalo, no, elimínalo, no, eso yo le digo que tengo que descartarlo eso. Pero no entendés eso, viste. Y cuando yo leí el Salmo 37, que va a salir ahora, y vos decís, los tengo que mirar con los lentes de Jesús, ¿no? Me tengo que comprar los lentes de Jesús para poder verlos con amor y dejar que Dios haga. Y a mí, como me pasó yendo a vender a la feria, ¿no? Que hay gente que se adueña de cosas que no son de una, ni yo tampoco, y el odio que le repercute en su corazón. Y saber que esa persona, ese odio que tiene, es por algo que le habrá pasado, o algo que le dijeron que no puede, cada cosa, cada paso que da, si va a comprar a la verdulería, ¿por qué me hace ese tomate todo podrido? Y si la palabra dice que de lo que abunda el corazón habla la boca, ¿por qué estás hablando así, tan exaltado, tan con ira? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué te tocó? ¿Cuáles fueron las cartas que te tocó en tu vida? El 3-4, perfecto. Pero Jesús, agarce, que te cambia las cartas para poder vivir y ver la vida de otra manera, ¿no? Así es. Te paso la palabra. El Salmo 37 dice, No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortado, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice, Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excite de manera alguna a hacerlo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. Maquina limpio contra el justo, y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada, y antezan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso. Para matar a los de recto proceder, su espada entrará en su mismo corazón, y su arco será quebrado. Mejor en lo poco del justo, que la riqueza de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud, y no desampara a su santo, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos serán destruidas. Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo, y procura matarlo. Jehová no lo dejará en su mano, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, que se extendía como laurel verde, pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos se extinguirá, será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová. Y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Amén. Qué palabra. Acá toda la respuesta, toda la respuesta. Si vos querías que caiga un piano de la cabeza a la persona, mirá el Salmo 37 y vas a tener la respuesta, ¿no? La recompensa. Y la recompensa, claro. La recompensa para el justo y para el impío. La Biblia dice impío a la persona que no cree en Dios, que no tiene temor de Dios, que se mueve a su criterio y según le parece. Y a veces pensamos que la persona, por eso a veces decimos, no todo lo que brilla es oro. Claro. Porque hay personas que parecen bueno, pero su conducta, esa persona que te atropelló el sábado, podía haber parado, te lastimaste, porque vos no sos una persona que le vas a hacer juicio, ni le vas a... No, pero qué bueno que es. Pero eso habla de cada uno. Y que Dios tenga misericordia, ¿no? Porque al que atropelló es a un hijo de Dios. Claro. Es a un hijo de Dios. Y cuando a mí me tocan a mis hijas, dice la palabra que somos la niña de sus ojos. La niña de sus ojos. Dice, hazelo otro. Claro, sí. Porque a veces quiero resaltar esto, ¿no? Para la audiencia, ¿no? Porque por ahí son situaciones, vivencias que les puede pasar, ¿no? Porque así como me pasó a mí, les puede pasar. O sea, no digo en el golpe ni nada, pero a veces, así como hablabas un ratito de los desalentadores sociales, ¿no? Que cuando uno quiere hacer algo, un negocio, un emprendimiento, lo que tenga ganas de hacer, que no se lo tenés que contar a esas personas que no tienen a Dios, porque no va a ser nada motivador para tu día. Te van a pinchar los globos en el cumpleaños y te van a decir, no, yo eso ya lo sabía, como lo dije recién, ¿no? Y esas personas no te van a decir. Y bueno, a mí lo que, como a veces, el consejo de una persona que no tiene a Dios es totalmente opuesto y te quiere llevar opuesto a la palabra, ¿no? Y acá voy a hacer énfasis en eso. Cuando a mí me pasa lo del choc y todo, me dijeron, ¡Ah, mandá al abogado! ¡No! Agarrá ahora, golpeate tres veces un poco más fuerte la pierna y mandás el abogado y todo eso, ¿no? ¿Podés hacerlo? Pero por supuesto, sí, lo podés hacer. Pero Dios no camina por ese lado, porque estoy mintiendo. O sea, a mí me duele si es un dolor leve, joya. Muy bien, gracias, señor, porque tengo el dolor leve. Pero viene otra persona y te dice, dale, decí que te rompieron o golpearon. Eso se llama mentira. Es mentira algo. Y hay uno, ahí donde uno como hijo de Dios se tiene que plantar y a veces hay conocidos cristianos que han estado haciendo ese tipo de cosas, a veces por falta de conocimiento o por conveniencia, llamémosle, ¿no? Pero sabemos que Dios mira todo eso, ¿no? De querer tener una ventaja mintiendo. Yo no es que no digo que está mal, digamos, poder llevarlo a la justicia y porque esta persona, o sea, lo que hizo, si era una criatura, lo mataba. Que la persona hubiese parado, pará, ¿qué te pasó, flaco, esto? Vamos, médico, no, ya está, ya está, listo. Pero hay personas que no hacen eso. Pero también, o sea, también es una prueba también para uno, porque a veces pasan este tipo de circunstancias que te quieren llevar a que vos, no, mandale abogado, tirate, golpeate, agarrá una masa de voleo y rompete la pierna y le vas a sacar tantos millones de pesos. Y pero, pará, vos no eras cristiano, vos no creías en la palabra de Dios, de que Dios te sana y te restaura y ahora querés agarrar y te querés romper la pierna para que te den tanta plata. Y bueno, son controversias que, bueno, que es bueno poder hablarlo, Isabel, porque son situaciones que a uno nos toca vivir y ponemos la palabra por delante para poder aclarar al hermano que está del otro lado. Y bueno, a mí también, todos nos alimentamos de la palabra y podemos desmenuzar la palabra, ¿no? Amén. Amén, es así. Bueno, ¿hay mensaje, Matías? Hay mensajes, hay mensajes. Bueno. Bueno, tenemos que están viendo el programa a Facundo Celis, Dios te bendiga, Oscar Muscatielo, Lucy González, bendiciones hermanos, dice. Gastón Damián dice, buenas noches hermanos, Dios los bendiga. Dios te bendiga, Gastón, te mando un fuerte abrazo explosivo y alentador. Dios te bendiga para vos y para la checa. Y bueno, seguimos acá en vivo desde Rema 94.9. Bueno, quiero decirle a Lucy, Lucy, cuando apenas llega a casa te voy a avisar, así hablamos, porque le dije que terminaba el comedor y le avisaba, pero me tuve que venir a la radio, Lucy, perdón. En breve está Isabela ahí, bendiciéndote. Sí, sí, si podés esperarme, te voy a agradecer. Y bueno, vamos a una alabanza, Facundo. A una alabanza, Facundo, tema 4, lado B. Gracias. 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 Y bueno, seguimos nuevamente en vivo en Rema 94.9. Y bueno, queremos saludar en esta noche a las personas que entraron directamente al vivo. Bueno, no recibimos ningún audio. Los bendecimos y bueno, queremos saludar a Magno Martínez. Dios te bendiga, dice, hermoso el programa, bendiciones. Lucy González te está contestando, dice, no hay problema, gracias a usted. Gracias. Gastón Damián, dice, muy buen programa, Dios se siga manifestando en su vida y siga usándolo para su gloria. Gracias, Gastón, querido, Dios te bendiga. Y bueno, también saludamos a Nico Mazzucco desde Solano, hay un vecino mío que también me estaba escribiendo. Bendecimos a él y a su familia. Gracias. Y bueno, esos son los últimos mensajitos que hay. Bueno, nos estamos yendo. Sí, 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 por supuesto, fue saludado. Sí, 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 sí. Nos estamos despidiendo hasta el próximo lunes. Y bueno, te contamos que somos de la iglesia Restaurando Vidas con Jesús y nos encontramos ahí en la calle Mendoza 1660 de Rafael Calzada. Estamos a la altura de la avenida San Martín al 4200. Si querés visitarnos, los domingos tenemos reunión a las 18 horas. Y también ahí está funcionando el comedor, como les decíamos. Así que si querés ayudarnos, no recibimos ayuda del Estado. Esto lo hacemos por gracia y misericordia de Dios, por fe. Así que tenemos ahí el comedor funcionando los días lunes y miércoles. Y bueno, gracias a Dios le damos porque Él es nuestro proveedor. Y bueno, también juntamos ropa para ayudar y mandar a las provincias. Estamos mandando esta semana o la otra. Queremos mandar otra vez otra encomienda para la provincia de Misiones. Y bueno, así para bendecir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él nos va a bendecir para que nosotros seamos de bendición. Así que bueno, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y bueno, que Él te sorprenda en gran manera. Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos. Y te bendecimos. Gracias Facundo. Y nos encontramos el día lunes a las 20 horas. Gracias. 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 Gracias.